Fútbol femenino El torneo organizado por la dirección de deportes de Plaza Huíncul Los partidos que ellos juegan en la cancha de césped sintético Del complejo deportivo Viene el tiro de esquina La pelota que se fue por afuera La pelota que se fue por arriba El tiro libre, la pelota que llega sobre el área se va por el costado Las únicas El equipo de camisa lila con el dibujo negro en el pecho Las gladiadoras de camiseta naranja Los partidos de camiseta naranja Gracias por ver el video.